Y un aroma, pero completamente delicioso. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de café, de café y un emprendimiento importante. Para ello, quiero saludar ya en esta mañana a Luis Paxi, que está con nosotros, emprendedor. Luis, un gusto tenerte, Navi Ayala. Bueno, gracias por este espacio. También un saludo cordial a todos los que me están viendo, ¿no? Y desearles siempre éxitos donde se encuentren, ¿no? Listo para mostrarnos tu emprendimiento. ¿De qué se trata? Es un emprendimiento familiar donde nos dedicamos a la producción. Es una cadena productiva, ¿no? Ya. Nos dedicamos desde una semilla hasta llegar a una bebida. Este es con el objetivo de incentivar el consumo del café en su estado natural. Generalmente, a veces nos han acostumbrado a tomar un café muy tinto, ¿no? El café bueno se iba a la exportación, ¿no? Entonces, gracias a eso se ha creado este pequeño emprendimiento familiar. ¿Qué se llama? Andiangil Coffee, ¿no? Café de Colinas Andinas. Café de Colinas Andinas. Y usted lo puede disfrutar, por supuesto, con todo el procedimiento. Luis, ¿cómo nace este talento, este trabajo con el café? Ustedes viven en una zona cafetera o desde pequeños les ha gustado el café. ¿Cómo es que surge todo esto? Sí, en realidad, mira, mis papás son, uno es de La Paz, ¿no? Otro es de Potosí. Ya. Y allá se han conocido y yo he nacido en Carnavi, ¿no? En una zona cafetalera, lo más conocido como la, ¿cómo se llama esto? La capital cafetalera de Bolivia. Sí. Entonces, hemos nacido, hemos despertado ahí y hemos abierto los ojos en los cafetales. Entonces, gracias a esto, gracias a este café hemos estudiado, nos hemos formado académicamente, ¿no? Y hemos exportado, ¿no? Entonces, conocemos la producción de café, ¿no? Entonces, hemos exportado, pero el café bueno se iba, pues, al extranjero. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos incentivar el consumo de exportación de café de calidad, no? Entonces, a base de eso nace este emprendimiento, ¿no? Ya, qué bueno. Y tú decías, has nacido entre el café. ¿Cómo es esa experiencia? Mira, ya estás con los seis años, ya empiezas a cosechar café, a despulpar junto con el papá. O sea, no hay que despulpar hasta las... Antes se despulpaba, a ver, un pequeño comentario. Antes se despulpaba con despulpadoras de madera, ¿no? Que hay que estar despulpando. Mi papá tenía unos dos despulpadores, mi abuelo tenía seis porque tenía un cafetal más extenso. Entonces, despulpaban hasta las dos de la mañana. Esas había que girarles manualmente. Exacto, ¿no? Entonces, se veía, se iba a estar ahí alumbrando. No había energía eléctrica, ahora sí hay energía eléctrica. No iba a estar alumbrando con el farolcito, con los mecheros. Se dice, no, está agarrando ahí, enfocándoles hasta 11 de la noche, hasta que me llegue el sueño, ¿no? Entonces, esa es la experiencia que se ha vivido en esas épocas, ¿no? Como, digamos, como hemos nacido allá, hemos vivido la experiencia desde la base, digamos. Claro, ¿y ahora cómo ha cambiado esa realidad? Por ejemplo, ¿cómo ahora despulpan? No, ahora ya hay, pues, energía eléctrica, ¿no? Todo es automático. Exacto, ¿no? Un botón ya está despulpando, solamente vos le echas el café, ¿no? Entonces, hay desmucilaginadoras, hay lavadoras. Aún nosotros seguimos lavando con bateas, digamos, de fermentación y bateas de lavadora, ¿no? Porque cuidamos también el agua. No le mandamos todo el mochila o la miel, que se dice, no lo mandamos al arroyo, ¿no? Entonces, cuidamos el agua. Y, en realidad, como somos productores orgánicos, cuidamos el ambiente, cuidamos el agua, todo eso, ¿no? Entonces, es una producción orgánica también. Claro, la tierra, el agua, tiene mucho que ver con la calidad que tenga el café también, ¿verdad? Sí, en realidad, como es café orgánico, esta producción está bajo sombras de árboles forestales, como cedro, ingas o pacay o ziquile, también nosotros lo llamamos, está bajo esas sombras. ¿Influye la sombra? Influye. Por ejemplo, el cedro es muy apto para la producción orgánica, ¿no? Porque en el momento donde el café necesita el fotocéntesis, ¿no? De los rayos solares, el cedro derrama sus hojas, ¿no? Entonces, los rayos solares penetran, digamos. Entonces, ese es el que se maneja, digamos, en la agroforestaría, digamos, en la producción de café. Claro, y ahí tenemos imágenes que estamos compartiendo de lugares donde se produce café, por supuesto, y tiene que relacionarse, tú lo decías, con otros árboles para generar un café realmente de calidad. Luis, tú decías antes, bueno, ahora estamos ya exigiendo un café de mejor calidad, pero antes el café de mejor calidad se iba afuera y no quedaba absolutamente nada acá. Y antes la gente decía, quiero un buen café, si dame un café bien tinto negro, por favor, ¿ese es un buen café? ¿Sí? En realidad tienes tu paladar, cuando empiezas a consumir un café de calidad, tu paladar te va a exigir, digamos, ¿no? Como ves, digamos, hay amigos que son vineros, licores, haga uno de... No, no me gusta esto, ¿no? Entonces, cuando empiezas a consumir un café de calidad, tu paladar te va a exigir, ¿no? Este cafecito, creo, porque vas a tomar un... Vas a encontrar una dulzura bien especial en este café natural, ¿no? No vas a necesitar azúcar, nada de eso, ¿no? Porque cuando es tinto, negro, amargo, ¿con qué vas a neutralizar el amargo que tiene el café? Con azúcar, ¿no? Entonces, este cafecito no necesita azúcar, ¿no? Porque es un café natural que tiene todas las propiedades al 100%. Ahí está, ¿y quiénes van acatando eso? ¿Cómo se va verificando esa calidad a nivel internacional, Luis? Hay catadores especialistas, por ejemplo, si que se han capacitado internacionalmente. No, yo estoy especializado más que todo en la producción y en la comercialización, ¿no? Entonces, tenemos otro equipo que en la cual empieza a tostar, empieza a catar, ¿no? Y entonces, garantiza la calidad, ¿no? Entonces, tenemos... Como es un emprendimiento familiar, estamos ahí diversificando los cargos, digamos, ¿no? Tú vas a ser catador, especialista en catación, bebidas, todo eso, ¿no? ¿Cuántas generaciones ya están en este tema? Mira, nosotros hemos empezado casi unos tres años, ¿no? Hemos empezado hace tres años, ya cuatro, cuatro años como emprendimiento, ¿no? Pero como Andean Gil se nos ha empezado a legalizar a partir de los cuatro, legalmente, para estar en nuestro estado plurinacional de Bolivia, ¿no? Entonces, estamos ya empezando a pisar fuerte en el mercado nacional, todo eso, ¿no? Pero desde la producción antigua, como me contabas, desde tus abuelos, ¿cuántas generaciones ya han pasado? Mira, mi abuelo, mis papás, yo estoy ahí, ya viene la otra generación. ¿Ya están los hijos? Claro, ¿no? Entonces, si hay otra generación, entonces, está pasando la generación. A medida que va pasando, vamos mejorando la producción de café. ¿Te parece si vamos preparando un café? Bueno, la preparación es... Y nos enseñas también, porque como te digo, muchos estamos mal acostumbrados a tener el café, ese tinto destilado, echarle agua, azúcar y ya. Y esta no es la forma de preparar un buen café. Sí, en realidad, si tienes un buen café, generalmente nosotros utilizamos una cucharilla colmada, ¿no? A ver, me prestas tinto. Claro que sí. Tener un café de calidad. ¿Cuál es la diferencia? A ver, si nos dicen... Este es en grano y este es molino. Ah, ya, el blanco es en grano. Sí. Tenemos en diferentes tipos de tostado. Por ejemplo, si este es un tostado oscuro o tostado europeo, tenemos más claro que es tostado americano, ¿no? Entonces, el tostado americano, netamente, puede ser para... Oscuro es un poco más el americano. No, el europeo es más oscuro. Es más oscuro. No, esto es para más destilados, ¿no? Porque es más aromático, más achocolatado, ¿no? Una cucharilla colmada, suficiente. Entonces, un poquito más podemos aumentarle, ¿no? Para que sea... No, visto. Ya. ¿No? Entonces, este es su aroma, el color también, ¿no? No es... Increíble. ¿No? Entonces, tenemos como unos... Una cucharilla tiene como unos 7, 8 gramos aproximadamente, ¿no? Entonces, hay que echarle agua. Tipo europeo. Este es, entonces, el más oscuro. El más oscuro, más aromático, más achocolatado, todo eso, ¿no? Una vez que se abre la bolsita, ya se encuentra ese olorcito que desprende el café, ¿no? Sí, delicioso. Y ahora, ahí también, cuando uno comienza a sentir cafés y cuando uno comienza a catar el café, siente otro tipo de sabores, más cítrico, más dulce. ¿Cómo es que se va logrando eso para la producción de café? Porque no es que le ponen azúcar o le ponen otro tipo de cosas. Sí, para encontrar esos malos sabores o malos sabores que tiene el café, generalmente tienes que utilizar un tostado americano, ¿no? Sin azúcar, todo. Ahí vas a encontrar si se ha contaminado tal vez con un combustible, le ha entrado un moho o has detectado, digamos, tal vez la tierra, todo eso. Entonces, ahí encuentras, ¿no? Y encuentras también los buenos sabores. Si es un café de calidad, encuentras un saborcito a cítricos, a flores, a rosas, ¿no? O a cedro. Entonces, encuentras los buenos sabores que tiene el café. Entonces, ahí ya catalogas este café, esta calidad. Claro, y eso se genera, Luis, por las plantaciones que hay alrededor. Sí, puede ser eso o en su caso siempre tienes, digamos, el café, siempre tienes esas pequeñas propiedades que tiene, ¿no? ¿Cuánto hay que esperar? Ya, ya está destilado, ¿no? Suficientes unos dos a tres minutos, presionarlo suavemente y ya tenemos el cafecito. Luis, para la gente que nos está viendo y ya les hemos hecho abrir los ojos con todo lo que les hemos explicado del café, ¿dónde los pueden encontrar a ustedes? Que ahora ya están también en el proceso de comercialización, ¿no? Sí, mira, usted puede verlo, es un café que no es tinto y negro, ¿no? Pero si siento el aroma, es... Ahí lo pueden ver. ¿Dónde nos encuentras aquí en la... estamos aquí en la Ciudad de La Paz, en la zona central, calle Potosí, número 1230, al lado del Viceministerio de Comunicación, ¿no? Ahí al lado estamos con un loguito de Andiangilco. Repetimos la dirección, Luis, por favor. Estamos aquí en la Ciudad de La Paz, en la zona central, calle Potosí, entre Ayacucho, el lado Viceministerio de Comunicación, número 1230, ahí nos encuentras, ¿no? Ahí puede adquirir este café de calidad, café de primera, ¿no? Entonces, ahí estamos ofreciendo un café de calidad en diferentes tipos de tostado, tenemos tostado americano, intermedio europeo, hasta italiano tenemos, en grano y molido, y tenemos la sultanita, que es la cereza o la pulpa del café, como se puede decir. Tenemos miel de abeja, que en la cual nosotros producimos en pequeñas cantidades, ¿no? Tenemos chocolate, tenemos flores jamaica, en la cual producimos en pequeñas cantidades, ¿no? Pero nuestra producción en grande es el café y la sultanita, ¿no? Entonces, usted puede adquirir en esa dirección, ¿no? Qué importante, entonces, la invitación está hecha para la gente que quiera disfrutar de este delicioso café y la sultana, por supuesto, que llega desde Karanavi, me dices, ¿no, Luis? Exacto, desde Karanavi. Desde Karanavi, entonces, este café delicioso que usted va a poder disfrutar. El café no tiene que tener azúcar. En realidad no tiene que tener azúcar, ¿no? Porque el azúcar neutraliza, ¿no? Entonces, el café es una bebida energética, ¿no? Donde te ayuda, digamos, donde estás estresado, una tajita de café o una tajita de espresso empieza a reactivarte, ¿no? Y se empieza a trabajar de nuevo. Dios también, el centro de reuniones sociales, el cafecito, vamos a tomar un café a charlar. Exacto. Ideal, ¿no? Exacto. En familia me imagino que pasa lo mismo. Sí, mira, todos los lunes hacemos una promoción, ahí vienen las familias, ¿no? Una promoción donde las bebidas de café es dos por uno, ¿no? Un cappuccino, un café americano, un espresso, ¿no? Un frappé, es dos por uno. Todos los lunes en esa dirección estamos ofreciendo. Entonces, vienen las familias con sus niños, todo eso, ¿no? Entonces, ya los invitamos a todos ustedes que nos están viendo, pueden venir, ¿no? Un día lunes, estamos desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche. Ahí está la promoción entonces, lunes dos por uno en el café Under Hills Coffee, que los va a esperar, por supuesto, para que puedan degustar de esto. Pero, ¿cómo nos va a nivel internacional? Creo que cada vez nos estamos posicionando más, Luis, con un café de calidad boliviano. Es un... el café boliviano es muy requerido, ¿no? Porque un café es... un café arábico es un café dulce. Muy poco se produce, digamos, a nivel mundial, ¿no? Entonces, el café boliviano es muy requerido, ¿no? Ya las organizaciones campesinas, cafetaleras, ya firman contrato un año antes, ¿no? Ya está casi vendido el café boliviano, ¿no? Entonces, ese es, ¿no? Por eso se exporta mucho al extranjero, ¿no? Entonces, está posicionando con pie derecho. Claro que sí. Y es importante, por supuesto, generar todo esto. Luis, muchísimas gracias por esta visita. Enseñarnos un poco de lo que es el café. Vamos a estar, por supuesto, visitándote para conocer el lugar también y poder experimentar. Tú le decías, el café se vende boliviano, se vende... El buen café boliviano se vende muy rápido. Y va a ser uno de los pocos lugares en los cuales vamos a tener café de calidad. Exacto, ¿no? Entonces, no somos los únicos emprendedores. Hay varios emprendedores que estamos impulsando el consumo del café, ¿no? Hay varios emprendedores, ¿no? Entonces, lo único que les quiero decir a todos los que me están viendo, consumen los bolivianos, ¿no? Entonces, consumiendo los productos bolivianos, está empleando también a un boliviano más. Perfecto. Muchísimas gracias. ¿Redes sociales, teléfonos donde la gente pueda ubicarlos? Nos encuentran en las redes sociales, anden hiscoffee. Nuestro número telefónico es 240-843 y el WhatsApp o celular es 680-689-87. 680-689-87. Luis, muchísimas gracias. Muy amable y un gusto haberte tenido en Avia Yala. Bueno, igualmente. Gracias y que les vaya súper bien, por supuesto, con la producción del café boliviano que llega desde la zona de Caraná.